... ...de lo que significa, significa que una sociedad que olvida a sus héroes es una sociedad que no tiene destino. Y me parece que se merece que recordemos a quienes dieron la vida por la patria en cumplimiento del servicio y que habla bien de una sociedad no olvidar a sus héroes, en este caso a 44 marinos, entre ellos una mujer que cumpliendo los servicios de custodiar la soberanía, de ejercer la defensa común, como establece la Constitución para las Fuerzas Armadas, perdieron la vida. ¿Por qué el municipio recordar justamente este aniversario? Y bueno, porque es parte de la simbología y es parte de lo que tiene que tener el paisaje urbano, así como tenemos allí en Salta y Moreno, y lo hicimos en una gestión anterior nuestra, el monolito que recuerda a las víctimas de aquel atentado que fue el hundimiento del crucero General Belgrano en Malvinas, digamos. Creo que el paisaje urbano tiene que recordar, entre otras cosas, al pasado que tenemos. Y este homenaje que surgió también de trabajadores del área de arquitectura, ¿no? Sí, sí, fue una iniciativa de ellos y creo que ha quedado muy lindo y ha agrandado este paseo que es el Juan L. Ortiz con nuevos juegos, con bancos, para que la gente lo disfrute. De esta manera culminamos este homenaje a los 44 héroes del área del submarino ARA San Juan en este primer. Gracias.